Las vacunas son importantes porque previenen enfermades que antes eran muy mortales. También protegen a los que son enredondos con nosotros, como los más viejos y también los más jóvenes. Las vacunas se pueden recibir en cualquier clínica médica. También en el departamento de enfermería de las escuelas son gratuitas para los niños. También en las farmacias locales. En las escuelas puedes hacer cita todos los viernes. Nada más tienes que dejarles saber a la enfermera de las escuelas públicas. Gracias por ver el video.